Disidencias de las FARC ya firmaron protocolo con el gobierno Petro para negociar la paz. El Ministerio de Defensa y la Oficina del Alpe Comisionado para la Paz, aseguraron que ese cese no implica la suspensión de las actividades de la Fuerza Pública. El Estado Mayor Central de las FARC-EP, uno de los grupos de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, ya firmó el protocolo para la búsqueda de las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Liberales y gobierno Petro se irían a retiro espiritual para hablar de reformas. El gobierno espera analizar este tipo de encuentros con el resto de los partidos. Las polémicas reformas que el gobierno Petro quiere implementar han hecho mella en todos los sectores políticos, entre ellos el Partido Liberal. SuperSalud abrió investigación a gerente del Hospital General de Medellín. Las indagaciones se dan por 28 cargos basados en diferentes hallazgos hechos por la entidad en dos visitas que hice en el 2021. Por el presunto incumplimiento en la efectiva prestación de servicios de salud, así como en algunos procesos y actividades técnicas, administrativas y financieras, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que abrió una investigación contra Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín. La Fiscalía le imputó cuatro delitos a la Secretaria de Educación de Medellín, que sigue ahora en el proceso. Terminada la audiencia, por buen comienzo, en redes pidieron que Alexandra Agüelo renuncie a su cargo. El lunes se conocerá si la jueza acepta la medida de aseguramiento que solicitará la Fiscalía. ¿Por qué están protestando los docentes del Cauca que intentaron entrar al Congreso? Los maestros que están protestando salieron a par indefinido desde el pasado 16 de enero, cuando se tomaron la Catedral de Copayán. El martes, un grupo de cerca de 500 docentes que hacen parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación Institutores del Cauca, Azo Inca, bloquearon las puertas de ingreso al Capitolio Nacional y se instalaron tanto en los pasillos del edificio como en las afueras de la Plaza de Bolívar.